2018, si en las Malvinas le robaron el mundial y sus 10 bitcom a Paolo luego de jugar con Argentina, la mafia argentina de fútbol están acostumbrados al sabotaje, en todo mundial han hecho trampa, luego del partido Messi-Paolo, los Ches se hicieron los violas con un infiltrado que jugó para ellos contaminando a Paolo en el hotel, pero de todas maneras ganamos el mundial, con capitano sin el vamos a llevar la copa a Lima-Perú, si confirmado Paolo Guerrero no vaya declaró la FIFA, respeta la decisión del TAS, Gianni Infantino declaró que lamentaba profundamente la excepción de Paolo por no jugar, la FIFA confirmó no a la gracias presidencial decisión del TAS de 14 meses, WADA no iba a permitir porque hay reglas internacionales. WADA, FIFA y TAS tienen convenios firmados, le robaron el mundial, Rusia 2018 y sus bitcom, sustrayendo su información telefónica infiltrándose en su base de datos ASI, sustrayendo la data de local bitcom, robándole sus 10 bitcom y el mundial com. ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.